Hola mis amores, buenas tardes, buenas tardes, digo buenas tardes que ya casi de noche, hice dos videos, los voy a dividir en dos, y estaba haciendo una flauta porque mi hija me trajo unas tortillas de América, en mi esposo nunca había comido tortillas así, nunca había comido flauta, hice unas enchiladas en salsa roja, conseguí una salsa en el palace, me dije que voy a llevarme la, así que tengo dos videos, así que si eres nuevo, suscríbete, comenta y comparte, y te voy a estar dejando aquí, mira estas flautas, flautas que están divinas, míralas bien, míralas bien, así que si eres nuevo, suscríbete, comenta y regálame tu like, porque tu like generalmente me hace súper feliz, nos vemos, y quédate a disfrutar de este rico manjar que se da para mi esposo, este video va a estar exquisito, bye, ok, vamos a comenzar con nuestros ingredientes, aquí tengo dos jarapeños de mi patria y mis amores, tengo el cilantro, tengo media cebolla, cuatro bajos, por aquí tengo céleri y un consomé de pollo, por aquí yo tengo el pollo, voy a usar en esta ocasión pechuga de pollo, y voy a usar dos huesos así, espinazos, para que le de un poco de sabor, ok, así que vamos a comenzar, ya yo la ve, aquí como pueden ver, le tengo limón, porque le puse limón y vinagre al agua, y ya tengo el volviendo, vamos a llevarlo a cocción, ok, por aquí tengo el agua, vamos a poner nuestro pollo, vamos a hervirlo unos 5 minutos, sabe que el pollo siempre tiende a soltar como si fuera como espumero, aunque se lava, yo lo lavo bien para que no tenga ese olor, especialmente el pollo de aquí de África, yo lo lavo mucho con limón y vinagre, ok, ahí lo vamos a dejar por lo menos 5 minutos, le sacamos lo que es la espuma, entonces le echamos lo que son los vegetales, ok, por aquí tengo las tortillas de maíz, ¿por qué voy a hacer flautita hoy?, porque mi hija cuando vino de América esta semana, me trajo tortillas, yo le dije mira, tres me tortillas, quiero hacer, quiero hacer unas flautas y también quiero hacer algunas recetas con lo que son tortillas, porque aquí se consigue lo que te la harina, también yo la puedo hacer, pero esta no, porque no consigo, no quieres aquí, no se consigue la maseca y todas esas cosas, pero ella me trajo, Madri se me trajo a la otra vez una maseca y voy a estar haciendo una aquí en la casa, así que vamos a esperar que esto hierva y regreso, ok, regresamos y como pueden ver aquí, todo esto que está por aquí, se lo vamos a eliminar con lo que es el cucharón, vamos a eliminarle todo esto, todo esto, todo esto espumero, que yo digo que es el sucio, o como dice mi abuela, el sucio del pollo se lo sacamos, recuerde no tiene nada, no tiene ningún condimento, ningún sazonador, todavía lo que simplemente es, vamos a sacar todo esto, vamos a removerle un poquito, para que salga, yo quiero este caldo limpiecito, porque este es el mismo que vamos a usar para hacer un arroz, necesito, de acompañamiento, para estas flautas, ok, todo por aquí, sacamos todo esto, miren, esto es de sucio, yo digo que es sucio, yo solo saco, ok, vamos a ver si pasa un poquito, por aquí, y este pollo se lavó con vinagre, mis amores, pero ese es el pollo también en América, es lo mismo, ¿me cabeceran el pollo? no, no, esto también se pasaba, cuando estaba encolorado, yo siempre he limpiado mi pollo así, he sacado ya, ok, ahora vamos a poner lo que es el celer, lavado, la cebolla y el ajito por aquí, ok, le voy a echar también lo que es el cucharón, el cilantro, lavado también, el cilantro por aquí, se lo ponen ahí, y le voy a poner aquí, yo tengo una combinación de pimienta con lo que es el comino, y le voy a poner un poquito de, por aquí una cucharita, ahí está, de pimienta y comino, y también yo tengo este consomé, lo que ustedes quieran, puedo usar este, o puedo usar el del cubito, como ustedes quieran, este tiene un poquito más de sal, yo le voy a poner a este, una cucharita aquí de consomé, para que este caldito no quede bien sabroso, esta es la primera vez que Mr. Kelvin va a comer, lo que son, esta comida, esta es una comida mexicana, así que saludos a mis hermanos mexicanos, allá en México, Humberto, Rose, Leti de la Fuente, ajá, Luis Chávez, no se me va a olvidar, Reina, no se me va a olvidar de ti, mucha gente dice, oye, no me saluda, yo soy mexicano, tu amigo, y se terminó saludar a mí, no, 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 saludo a todos ustedes, así que vamos por aquí, Quique de la Fuente, por allá, en estos 10 cumpleaños, felicidades, vamos a tapar, vamos a dejar 5 minutos, y vamos a licuar lo que son vegetales, y también vamos a desmenuzar lo que es el pollo, así que lo tapo y regreso, mis amores, no se olviden de echarle los 2, eh, jalapeños, ok, ahí estén viendo todo eso, va a quedar bien rica esa, eh, flautita, ok, mis amores, regresamos, regresamos, vamos a agarrar por aquí, voy a recoger el pollo, con este pollo, lo vamos a desmenuzar, y vamos a, a poner, todo lo demás al blender, vamos a sacar, aquí, todo esto lo vamos a, a llevar a licuado, ok, voy a esperar a que se enfríe un poco, porque está muy caliente, y lo vamos a licuar todo, bueno, mis amores, aquí puse todos los vegetales, con punto del caldo, del pollo, ahora lo vamos a encender, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, ok, por aquí tengo el pollo, lo voy a desmenuzar, aquí tengo el pollo, y lo voy a decir, cuando está caliente, es más fácil, es decir, de desmenuzar, que cuando está frío, puedo usar, con un tenedor, la mano, como estoy haciendo yo, manos limpias, manos limpias, o con la tijera, también lo puedo cortar, como usted crea, para mí me gusta así, con la mano, aunque está caliente, es que si, cuando está frío, pues es más, yo encuentro que es mucho más difícil, pero si usted espera que esté frío, pues es opción, ok, yo voy a terminar aquí, de hacerlo, de desmenuzar todo, con mi pollito, y cuando yo termine, regrese con ustedes, ok, así que, hoy no he ido con mi pozo, hoy no fueron para México, me dice, si, ya vi las tortillas, que te trajo yo, Ana, oye a mi hija, tráeme tortillas, y me trajo chile morita, y yo creo que me trajo, chile cuajillo, tengo que chequear, quien es lo que está enseñando, tengo otra suscriptora, que quiere venir, oye, también no me quiere visitar, mi esposo me dice, oye, tengo otra suscriptora, digo, yo tengo que, un día se llama Zoraida, mi hijo te quiere irla visitar, tiene un novio en Nayib, y se viene a casar, con su novio, y me dice, te quiero irla visitar, y yo, viene con Josie, y yo se la presenté yo, si se han hecho grandes amigas, ella es puertorriqueña también, y me posee, también las doribas, acabando con los africanos, con los africanos, con los dominicanos, así es, bueno, vamos por aquí, aquí tengo, voy a seguir, y regreso, ok, ok, mi amor, este fue, el único pollo, que me salió, que era un hueso, espinazo, simplemente, la calzada, ok, voy a ponerle, muro, y quiero más carne, bueno, mis amores, porque yo tengo, una olla, me tengo mucho de aceite, con el caldito, que me sobré, del pollo, yo voy a hacer un poquito de arroz, aquí tengo, dos tazas de arroz, ya lavadas, y vamos a poner, a, y vamos a pasar, un poquito de arroz, mientras, se hace el arroz, resolviendo las tortillas, hay que calentarla, aunque si no las calientan, mis amores, se las van a partir, y sabe que hay que devlarla, para hacer, lo que son las, flautitas, ok, gracias a mis robos, que aprendí, hace hace muchos años, en Texas, y también, que aprendí muchas cosas, en el restaurante, en el restaurante, como trabajaba, bueno, no hay que, he de trabajar, sobre mexicano, en Sandra, con una parilla, que era mi jefa, primero, realmente, mi heria, que era esa madureña, la de los pollos, mira a los pollos, todo el mundo entero, lo conoce a mirar, de los pollos, que sal, así que vamos a dejarlo aquí, un poquito, ese pueste, y mientras tanto, nos voy a ir enseñando, el caldo, aquí está, ahí está, el caldito del pollo, les voy a ir, un ratito aquí, vamos a hacer, este arrocito, que va a quedar, mira a mí, yo no tengo, yo no puedo decir una cosa, yo soy bien, yo no tengo muchas cosas, pero voy a necesitar para, la crema, la crema, ¿verdad? que se le echa encima, no tengo, pero le echamos mayonesa, o le echamos una salsita, roja, pero ya sé, no sé, lo que se le echa, lo que se le echa, tenga a mano, lo importante es que la haga su, bueno, échale por aquí el caldito, ahí está, lo importante es que usted, haga su flauta, ¿sítenme? y como ya tengo también, las tortillas, voy a estar haciendo, unas enchiladas, unas enchiladas, porque compré la salsa, esa sí la vendría aquí, pero no venden las tortillas, aunque cuesta tan rara, que no venden nada, esto es del cilantro, por si acaso, probando el sal, voy a probar un poquito, así medio picocito, vamos a probar el de sal, y me falta un poquito de sal al mío, voy a adelantar, aquí le echando un consumés, vamos a despegar todo el sabor, ok, un poquito de sal, lo dejamos ahí, se hierva, lo tapamos, y seguimos con las enchiladas, yo le voy a usar un poquitito, lo 누가 de sal, ahí está este roncito usted le puede poner una sarmadaria voy a dejarlo así ahora perfecto vamos a dejar su lleno y lo tapamos vamos a seguir con el resto del video ok mis amores para hacer algo diferente le eché un poquito de cebolla dos cucharaditas de cebolla no muchas y aquí tengo una zanahoria y yo dije y vamos a echarle zanahoria para que lo hagan diferente entonces le voy a picar aquí la zanahoria y va a hacer un arroz me encanta esto mis amores si tiene la oportunidad de comprárselo compreselo porque yo creo que el Wal-Mart lo tiene en América ya no lo voy a hacer mucha zanahoria así que no es termine no mucha zanahoria un poquito de zanahoria solamente y así como está ahora lo que voy a hacer es que lo voy a tapar lo voy a bajar fuego porque el arroz no necesita mucha zanahoria depende de su arroz algunos arroces son una taza de arroz de agua algunos es 1 y 1 depende por ejemplo el mío es 1 y 1 ok así que ya está ahí lo voy a tapar y seguimos con el procedimiento de la flotita ok aquí tengo el salto de un poquito de aceite y por aquí tengo un poquitito de cebolla que le voy a poner la estoy comiendo a la otra zanahoria de todo ok ya cociendo nuestra cebollita es sensacional si no le quiere poner la cebollita no se la tiene que poner pero a mí me gusta y yo también enseño a mi manera ¿no? todos los médicos no hacen las porque las flotas son un poquito diferentes aquí voy a poner el pollo y voy a bajar aquí y de la salsa que tenemos que es lo que necesito es que licuamos esto lo voy a poner por un lado esto para lo que necesito es para el arroz ok con el caldito del vamos a ponerlo un poco y la otra usted la puede guardar para hacer un arroz frito lo que usted quiera cuando hace una roquillita en la mañana cuando hace una fritata esto va a quedar mis amores de rechupete la otra la puede guardar en el freezer la pone en la bolsita como yo le enseño a guardar las bolsitas en el freezer yo todavía lo guardo en el freezer vamos a probarlo vamos a probarlo ahí está y después también hay un par de cremita pero yo creo que es así ya está de show ok mis amores lo dejamos aquí dos minutitos y apagamos ya esto está usted lo ha probado a la sal la mía como yo le había echado el consomé le echamos lo que es la salita está bien de sal pero si usted le quiere poner un poco más de sal es opcional pero la mía está de show así que voy a calentar lo que son las tortillas para comenzar a hacer nuestras flautas ok por aquí tengo el sartén vamos a calentar nuestras tortillas y recuerden si la tortilla está así fría se va a partir la tortilla tiene que estar ya usted sabe esto la calienta que se suavice ponen a fuego alto y esto les voy a enseñar después que esto la hago que la puede poner en el freezer porque la tiene que poner en el freezer a la nueva y cuando la vaya a freír porque si no pues se le va se le va a abrir y va a quedar el pollo en un lado la tortilla en el otro entonces como es esto entonces vamos a calentar nuestra tortilla y después que la tenga caliente vamos a preparar nuestras flautas y la vamos a llevar al congelador al freezer no a la nevera al freezer yo lo que voy a hacer es que yo voy a ir calentando esto porque no quiero tomarle mucho tiempo a ustedes me dicen ¡ay vos! ¿quién no sacan de una tortilla? ¡eh! mucha gente en serio sí, en serio así te lo digo es serio todavía le falta un poquito que no esté muy tostada tampoco porque si no también se le va a partir este es el truco que no esté ni muy blandita ni muy tostada ¿ok? así que vamos a bajar aquí le voy a hacer una para que vean como la voy a hacer le voy a hacer una sola mis amores y después el resto pues la voy a hacer en la cámara y usted lo hace en su casa ¿ok? usted le pone pollito no sea miserable con el pollito es como decía mi abuela no lo hagas ciego hazlo que tenga carnita usted lo pone un poquito para aquí ¿ok? ahí lo hacemos ahí que lo usted lo haga hacia adentro y lo envolvemos ¿ok? así así tiene que quedar esta parte usted la pone hacia abajo ¿ok? y eso lo vamos a llevar todito acá eso te da facilito mis amores eso es fácil voy a hacerle otra y cuando lo vaya a poner cuando lo vaya a hacer esta misma se puede hacer con la enchilada ahí está usted la aprieta para adentro con sus dedos ¿ok? le va dando vueltas y la ponemos ahí eso es todo mis amores esto es una ciencia pero yo mi esposo nunca ha comido flauta por la reciente razón que le quiero hacer flauta y también gracias a Dios verán que mi hija me trajo lo que son las tortillas y estas tortillas yo puse yo me trajo dos paquetes los paquetes los puse en el freezer porque no se daña mis amores en el freezer créanmelo entonces pues yo pongo las de harina en el freezer las tengo ahí a ver se tome no se me daña y esto pues lo puse en el freezer lo congela y cuando usted quiera comer el taquito como no tengo queso salvadoreño ni mexicano pues lo que hago es una salsita y con eso pues no las comemos realmente usted se come las cosas mis amores como usted perdón usted se come lo que usted tenga a mano lo que usted tenga a mano ya le dije a Josie que viene para acá también le dije Josie traeme más tortillas porque aquí verdaderamente pues no sé yo quiero que eso para freír ahí está pues yo sigo y ahorita regresen amores miren esto encontré encontré contenedor que yo dije ay bon pero esto está perfecto porque las pongo miren esto la llevo ahí mismito al freezer fracatá y ya oye esto es como si tuviera lo hubiese comprado lo hubiese mandado a hacer precisamente para mi mi flautita de hecho mis amores de hecho miren aquí me caben me caben 5 me caben 5 y yo de 3 15 caben ahí van a estar viendo mis amores sabes que me salieron 18 18 salieron puse 6 líneas de 3 3 líneas de 6 perdón así que no sé cuántas tortillas trae este paquete pero yo digo wow miren esto aquí está la última ahí está salieron miren a esto yo lo voy a llevar ahora al freezer y esto quedó mire perfecto miren esto miren 3 líneas de 6 y esto era de una ensalada que yo había comprado chines baby tenía ensalada de china miren perfecto esto va directamente al freezer ok antes de freírla ahora se tiene que de freír rápido le pone un palito de diente en el medio y la pone en frente en una freidora como hace bastante aceite y me sobró bastante carne y se la va a estar enseñando ok mi amor le voy a enseñar yo le pongo un palito una brocheta lo pongo ahí y esto no se me va a salir ya ahí no se va ya es que se me sale no es que se me sale usted ojalá lo ya va ahí lo aguanta un ratito y no se va a abrir miren esto ven que no se abre esta es la forma que yo lo frío usted lo puede freír usted lo puede congelar y así se mantiene después ¿verdad? pero yo lo sé por eso si lo quiero freír rápido yo lo quiero congelar simplemente lo pongo lo aguanto un segundo y así con todito mi amor así con todito este estaba este se había ya venido rota por si acaso ¿sabes? este partió no, no se partió este vino vino defectuosa de fábrica vino defectuosa de fábrica esta por aquí tiene un papel como servilleta aquí está un papel con servilleta vamos a secar esto con otro papel con servilleta y vamos a poner las flautas que ya están rellizadas con el esto ya estaba cocido la tortilla no necesita mucha cocción así que no la peguen mucho así la sacamos así y ya la ponemos en un papel servilleta esta no se esta enamorada mira despégate no se enamoró se enamoró se enamoró se enamoró miren si usted si usted vamos a subirle fuego porque le bajé el fuego vamos a esperar que se cocine bien por ahí ve que esta está más rota esta vino defectuosa de la factoría del que hizo la tortilla yo creo que no fue con esa tortilla fue cuando mi hija la trajo en el avión el otro paquete yo también vi una como estaba media rota pero nada mire mire que bien estas son las flautas flautas porque le llaman flauta no se porque parece una flautita entonces esta flautita pues usted se la come con una salsita verde que yo tengo ahí de pepino que hice que quedó deliciosa y el otro son unas enchiladas con salsa roja al horno con queso que van a quedar de chorro y esto se sirve con arrocito que yo hice con el mismo caldito del pollo miren esto esto lo escuro lo pone por ahí mis amores que queden doraditas ve que estas hinchas no usted la pone que quede doradita no que no se que usted siga hablando conmigo siga me contando yo le sigo contando yo le cuento todo lo que usted quiera saber pero por favor no me pregunte de mi vida personal no 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 mis mis suscriptores me pueden preguntar lo que ellos quieran porque ellos mi familia se ven pero si usted no si usted no es suscriptor mío por favor no voy a preguntarme cosas que ustedes realmente no le no son su como dice no please como dice en gana no please ok aquí está esto le echaron una salsita yo me recuerdo cuando hacía universidad esto allá en el restaurante ahí está mis amores vamos a ver no va a presentar la linda porque la otra que está bien se me la voy a comer yo ahí oigan mmm bueno pero en verdad esa salsita quesito ahí está porque tiene un color bonito ya terminamos apagamos el fuego y presentando bueno yo tengo una salsa hecha de pepino que la aprendí cuando fui a vuelta y lo voy a poner por aquí un poquito no mucho porque esta salsa pica con velocidad pero para que se vea ahí más o menos ¿verdad? primero me gusta el pique entonces yo lo voy a acompañar de queso pan rizano voy a poner un poquito de queso pan rizano por encima me gustaría traer la crema pero lamentablemente no tengo crema con la leche ya encontró mi ligera mi amor es que yo que sabe ok voy a poner un poquito de queso pan rizano por aquí encima me había falta la crema sinceramente no le quiero echar maduro mi amor eso es lo que hice puse mayonesa y queso crema es que no tengo no tengo crema de no tengo crema pero por lo menos para que se vea bonito ahí está así que espero que le guste mi flauta usted vive en américa compre queso la salvadoreña queso mexicano queso crema y sus tacos le van a quedar delicioso sus flautas deliciosas todo lo que usted haga le va a quedar delicioso pero como aquí vivo en áfrica no tengo vamos a ver lo que dice Mr. Kelvin de estas ricas flautas ok mis amores tenemos a Mr. Kelvin mesa con las flautas y yo le puse extra salsa al lado por secando yo sé que le gusta el piquen wow maybe you're gonna try this is a mexican dish it's not no porrican it's mexican ok and we don't have the cheese they use it's like a cream that I put that on but try that I don't know which is misan and ingredients ok yeah misan yeah no porrican no porrican you know but try well I'm gonna try this let's pray as always we do shortly so what's the name of this flauta 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 you know the thing no 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 the flauta we call a trampist no no trampist is different flauta is the best ok the one yeah ok ok sure so let's pray father bless this bless the cook bless the viewers and the subscribers in Jesus name wow let me see wow let me see wow amazing you like it yeah what do you like inside chicken chicken pollo 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 wow it's so crispy and I love the chicken inside I taste something you make before yeah but I love this vieron mis amores bueno siempre inventen la mayonesa con que no tiene no tenemos la crema inventamos una así que yo espero que esta receta haya sido de su agrado si eres nuevo y llegaste hasta aquí comenta suscríbete regálame tu like y para que te llegue las notificaciones las notificaciones para cuando yo haga otro video te llegue y seas el primero en verlo no te olvides regálame tu like y recuerda alma mía ayoba ayoba es increíble como te necesitas muy caliente coca o malta malta oh my god hay un malta malta para mi malta ¿No? ¿Frauta? Flauta 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 I love flautas So, I mean And I love that you pull chile, right? Yes Yes I feel it I feel the chile Yeah The one with the Cucumbers That one You need to play the other one I'm with you guys In Mexico today I'm enjoying Mexico in Ghana Mexico in Ghana Me voy a ponerle a mi esposa una malta con hielito para que sabore de esta delicia. Así que... Mi esposa va a agregar una malta, una malta, regreso. Sí. Estaba diciendo a mi esposa que esto se ve como un spin roll. Pero tenemos algo similar como este aquí en mi país, como un spin roll. Normalmente, vamos a comer con un yogur o el fin de la noche. Es una muy buena tarde. Me encanta comer con eso. Así... ¡Mmm! 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 Estoy disfrutando la spin roll con la misma gente. Me voy a poner la foto y ponerlo en la descripción. Y ponerlo en la descripción. Es con... No sé si es un flor o un cornflare. No sé qué es específico. Pero es también como este. Mi esposa va a poner la foto en la descripción, para que veas lo que estoy hablando. Es con eso y nos ponemos los beans. Olí beans. Olí beans. Olí beans. starsficijia... Por la vizuola. El dijo que tiene un aquí, pero solo con la vizuola. Ya. Por él les gustó... Salsita. Sitica, pero a mí me encanta. Y le dice que no te viene porque tenéis que comenté sus otros. Así que más amores, nos veremos... Hasta la próxima, hasta la próxima ¿Quieres decir algo? En la cámara La presentación no fue solo para mí Porque el sabor es tan bueno, es increíble Solo para mí Yo lo comí todo Mamá dice, solo para mí, por favor Eso no es todo para ti, por favor Justo mi taza, solo para mí, porque la taza es tan buena No, yo le dije, tengo que trabajar en el otro Y, y tú, te sabrías que no voy a comer todo Pero si sabes, eso fue todo Yo lo veré, tal vez te la ojo ¡Está delicioso! ¡Hasta la vez! ¡Gracias!